Tengo el placer de volver a charlar con vos, Pablito, la vez pasada hablábamos recién, te fue muy bien, estuviste en el Güemes, si no recuerdo mal, viniste con este espectáculo, seguimos inestables porque ahora nos toca el post-pandemia, que nos tenemos que volver a acostumbrar a la normalidad anterior, que también es un quilombo. Pablo Fablas, bienvenido a Rosario nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, casi sin barbijo, no entiendo si hay que usar el barbijo, necesito un instructivo de cuándo sí, cuándo no, en qué momento sí, en qué momento puedo relajar, aparte viste esto de que haces 100 kilómetros con el auto y ya es otra realidad de barbijo, otra realidad de virus, después volvés y nada, necesitamos un instructivo nuevamente. Es muy loco porque acá en Rosario ya dejaron de hacer obligatorio el barbijo en lugares cerrados y el mismo día que habló la ministra, salió de la calle la gente como el primer día que vos podías salir después de la pandemia, salieron todos así como decían, mirá lo que me sacan, y vos llegabas al local y el tipo de seguridad local te decía, ponete el barbijo, ponete el barbijo porque a mí no me dijeron nada, así que salías sin el barbijo, te ponías el barbijo, volvías a salir, es un quilombo todavía esto. Es un quilombo, y aparte apareció ahora algo nuevo que es, me pongo el barbijo y por ahí si quiero saludar con un beso me lo bajo, es decir, no entendimos nada, es para eso, justamente es el único momento en el que deberías tenerlo si querés tener el barbijo. Exactamente. Pero sí, ahí estamos, ahí estamos, igual nada, está buenísimo, imagínate desde el escenario y volver a ver a la risa del público, es como, ah, por favor, por favor. Sí, ¿no? Para ustedes, los comediantes, digo, los que hacen reír a la gente, antes se fijaban en los ojos, ¿no? Si se achinaban un poquito. ¿Vos sabés que empezás a descubrir otras cosas, como por ejemplo esto, no sé, y se ve el... Sí, el... Me estoy riendo, pero viste, no te veo la cara, te estás tapado, y si tenés anteojos menos, y digo, bueno, por ahí vi una mujer, un tipo ahí, que estaban haciendo así, o bueno, debe ser una carcajada con barbijo, espero. Pero bueno, ¿cómo... No te voy a preguntar cómo transitaste la pandemia, me lo contaste la vez pasada, pero ¿cómo venís transitando y cómo te venís amalgamando a esta nueva realidad? Porque estamos todavía en el medio, creo, ¿no? Del con y sin, y con el riesgo este de que vuelve, porque viste que nace otra vez 35.000 aislados, que ponen la cuarta vacuna y decís, la puta madre, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto? Yo, la verdad que hay una parte, mi filosofía es vacuna, barbijo, bueno, acá es malo, pero vacuna, barbijo y negación, hay una parte en la que digo, bueno, hagamos de cuenta como que no está, lo que no quiere decir, hagamos de cuenta como que no está, de la misma forma que hacemos un montón de cosas automáticamente, como bañarte, no hace falta que huelas mal para bañarte, ¿no? Bueno, es una cuestión de higiene, qué sé yo, una costumbre social, lo que vos quieras, uno se baña, bueno, lo mismo, ahora es, bueno, sí, la verdad que sé yo, el mate ya todavía, no sé, cada vez, no sé si voy a volver a compartirlo o no, esas cosas quedaron, pero un poquito ya es, hagamos de cuenta que no está, un ratito, sigamos cuidándonos, llega la cuarta vacuna, me la doy, si me sale un tercer brazo, será un problema de futuro, vacuna sí, cuidarse lo que ya heredamos, pero un poco la estoy negando, dejando de cuenta como que no está, no me hablen del tema, vamos para adelante. Sí, no, es un poco tratar de psíquicamente dejarlo un poco atrás, porque me parece que eso alimentó mucho en nosotros, y me hago cargo también, porque soy parte de los medios de comunicación, a veces psicopateamos un poco a la gente, sobre todo la gente grande, viste, que sigue estando con mucho miedo, yo veo gente de más de 70 años que sale a la calle con el barbijo, la máscara, viste, los guantes, él puede decir, tranquilícenme a la señora, por favor, se me va a morir más del susto que de un bobazo o del COVID, viste, y me parece que hay que empezar a bajar un poco los decibeles en todos los ámbitos, no solamente con el COVID, me parece que es un país que todo el tiempo necesita estar con la picara en el orto para ver qué carajo le está pasando y a ver qué carajo hacemos, pero después no hacemos nada. No, y aparte porque todo tiene, iba a decir todo tiene un límite, no sé si todo tiene un límite, pero también la alegría es parte de la salud, lo que no significa la euforia, no es que estar todo el día, me estoy matando de risa, bla, 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 pero estar contento o no estar tan preocupado si se quiere, es parte de la salud, es una parte fundamental, es como, viste, ay, lo que importa solo es una cosa y lo otro, no, bueno, no, viste, cuando no tenés guita, estás angustiado 24 horas por día, entonces cuando te relajas un poco, te das cuenta que decís, ah, estás relajado, es un montón, me parece que lo mismo pasa con esto, es, de vuelta, no estoy diciendo, hay que cuidarse, hay que salir a chaparse a cualquiera y a chupar caños del bondi, no, no, no estoy diciendo eso, pero sí, la alegría es parte de la salud mental y tenemos que recuperarla, con todo, encima, este es un país que te regala problemas, este y tantos otros, no somos el único país que... No, 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 para nada. Pero este es un país que te regala problemas todo el tiempo, bueno, dale, qué sé yo, tengamos, en algunas cosas es, apoyemos a la distensión y a la alegría porque es tan importante, fiebre. Vos sabés que me dejás pensando con esto que decís, soy una persona que consume mucho redes sociales, muchas redes sociales, no está tan bueno eso, que no está bueno con muchas redes sociales, pero bueno, uno por ahí se informa más rápido por redes sociales que a veces por la tele, y me pasa de ver, no sé si lo coincidís o no, de que por ahí cualquier medio, X medio, pone una buena noticia, no sé yo, se reencontró una familia con el perro que había perdido hace 5 años y decís, che, qué bueno, una nota de color, o una señora cumplió 128 años, y vos entrás a los comentarios para ver quién se puso con... ah, esto les parece una noticia, y vos decís, loco, tan acostumbrado, estamos a dar tan malas, tanto necesitamos que nos caguen el día con malas noticias todo el tiempo, o sea, tampoco como que nos damos por momentos el placer de poder disfrutar de cosas buenas que también pasan, así sean chiquititas. Sí, también con las redes pasa, porque me cuesta mucho definirlo, que creo que lo siento, pero no sé si lo entiendo, que es el... parece que cada cosa que ocurre en las redes está desafiando mi integridad como persona, entonces yo tengo que definirme a través de todo, cada foto, forro, capo, ídola, diosa, te detesto, es como en todo tenemos que... todo se juega mi identidad, en todo se juega... entonces no puedo no dejar de comentar algo que me está desafiando a mí, escuché, vos decís, no importa, no soy nadie, no le importa a nadie lo que yo opino, tenés para sumar, sumá, no tenés para sumar, cerra el orto, cerremos, me lo digo a mí también, parece que estoy señalando, pero sí, sí, es tremendo, callémonos un poco más la boca, si no suma, no sirve. Calladito sos más bonito, dice el refrán a veces, ¿no? Pablo, a ver si coincidimos con esto, hiciste este inestable en pandemia, y una de las conclusiones que yo me quedé, por lo menos la vez anterior que hablamos, fue que empezamos a aprender a valorar cosas simples en esta pandemia, que por ahí, antes no valorábamos, vos me decías la vez pasada que valoraste tener una terraza como si estuvieras en Disney, loco, y empezamos a valorar los argentinos, por lo menos, que somos un país muy afectivo, el che, un abrazo, un beso, la mano, el estar reunidos, me parece que no le estábamos dando una bola importante, y que con esta pandemia empezamos a detectar que esto vale la pena darle un poquito más de onda. Sí, es totalmente así, yo creo que, primero, el sopapo más grande que creo que nos dio a mucha gente, es, todo lo que das por sentado es frágil, es como, viste, sabemos que la guita es frágil, vivimos en un país en el que hoy te fuiste a Disney, y el año que viene tenés que vender el auto para hacer cargo de las deudas, ya está, eso ya nos lo enseñó la Argentina. Pero después, este bendito bicho también nos dijo, ojo, que lo que das por sentado y que no le das tanta bola, también es frágil. ¿Cómo? Comer, juntarte, como compartir, como sociabilizar, y más para un país latino como nosotros, que de la socialización nos va de todo, y tenemos todo puesto en esa cosa. Me parece que ese sopapo no estuvo mal, no sé cuántas cosas, no vamos a salir mejores personas, pero de hecho ya está demostrado, pero sí creo que hemos aprendido que es todo frágil. A mí esa cosa de, che, mirá que si querés hacer algo, hacelo, porque es todo frágil esto. No es apocalíptico lo que quiero decirnos, que mañana pasa un bondi, te atropella y moriste. No, pero es frágil, ¿viste? Esta cosa de, hoy tenés para hacer una rica comida con amigos y amigas, llámalos y que vayan a tu casa. ¿Por qué? Porque ya aprendimos, viejo. No sabemos. Coincido, esas cosas frágiles, decir, uy, bueno, voy a ver a la vieja mañana, podés hoy, anda hoy, porque mañana no sabemos, ¿viste? Por ahí te encierran y quedaste otra vez con la, ¿viste? Pasa, pasa, está bueno. Vamos a hablar un poco de este inestable. Sufrió modificaciones de la última vez que viniste ahora, ¿cómo lo venís planteando con esta nueva normalidad? Porque es un espectáculo, si bien vos me decías que lo fuiste amalgamando a medida que fue pasando el tiempo, ¿cómo viene ahora este inestable? Porque me estás dando curiosidad, la pasé muy bien, me hiciste reír mucho, así que no sabés con qué nos encontramos. No, la verdad que desde que estuve en el Cultural Güemes hasta ahora, el show estuvo como un año como esto, ¿viste? Nació Las Piñas, nació en un lugar, nació en un tiempo donde no estaban los teatros abiertos. Entonces, ¿viste? Desde que esto empezó en escribir material, se armaron las canciones, las ensayamos y nos subimos a un autocine a hacer comedia, hasta el año que pasó, en ese momento te diría, si viste ese show, no tiene que ver con lo que es ahora. Pero, desde que se abrieron los teatros, empezó a encontrar su forma, empecé a trabajar muy fuerte con el director, con Julio Pano, a Che, para, 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 por primera vez en mi vida es divagar poco, empieza acá, termina acá, no lo estires. Así que te diría que del Cultural Güemes no se ha modificado casi nada, me parece que está más específico, está un poquito más corto, va un poquito más rápido, si se quiere, pero encontró su forma. La mejor de su forma, bueno, la mejor que la encontré yo, seguramente tiene un montón de cosas para explorar, como todo en la vida, pero creo que ahora encontró... Funciona todo. Bien. ¿Tenés cábalas a la hora de salir a hacer un espectáculo? ¿Sos un tipo cabalero? Cero, no, nunca nada, no, no, soy recontrapies en la tierra en ese aspecto, no, no tengo absolutamente nada, no, no, no. Puede existir algún rito, pero no es que lo necesito para que me vaya bien. Naturalmente digo, bueno, qué sé yo, pero ni siquiera termino de respetarlos, no, no, no tengo. Vos decís que en este 2020, 2021, en este diaño de encierro y de locura, transcurrimos un arcoiris de emociones. ¿En qué color del arcoiris estamos entrando en este 2022? Que ya prácticamente lo tenemos a mitad de año. Estamos a mitad de año, linda pregunta. Ahora, a mí me da la sensación, bueno, pasa que viste, cada tanto, cuando querés salir... Un quilombo nuevo, o el quilombo político. ¿Típico de este país? Por eso es típico. Yo creo que me gusta pensar que estamos en un lindo cálido, me parece que estamos por los cálidos, si bien se está yendo el sol y está empezando el frío, pero me da la sensación de que lo que contábamos antes de arrancar es mucho y está buenísimo que tal vez el barrijo ya no es obligatorio en todos lados. Eso parece que no, pero, aunque no joda tanto el barrijo, pero nos hace sentir que volvemos a respirar, a respirar un poco de smog si vivís en una ciudad como nosotros, y si vivís en las afueras tal vez un poco aire puro. Una especie de primavera. Una especie de primavera, digo. Por lo menos desde lo sensorial, desde los sentimientos, mejor dicho, de lo sensorial, me parece que... Mirá, me pasa lo siguiente, es la gastronomía, hasta donde entiendo también les estaba ocurriendo en Rosario, y creo que está ocurriendo en varios lugares de la Argentina, sobre todo de vuelta en las ciudades, está con todo, y eso me parece que es un gesto de alegría. Vas hoy en día, vas un martes, en lo que acá en Buenos Aires, en la zona de Palermo, ponele, que hay más habitantes, que hay más barrios que habitantes, están todos llenos, ¿viste? Y hay como, juntémonos, y vos decís, che, es martes, once y media de la noche, y sí, y eso me parece que es un lindo síntoma. Es como si te dijese, déjeme usar esta comparación, aunque es un poco violenta, pero es como una posguerra, ¿viste? De salgamos, tengamos sexo, comamos rico, medio una bacanal de valoremos la vida, y creo que eso está lindo, me parece que está bueno. Acá pasa con los recitales también, vos sabés que el martes estuvo un show, vino Perales el martes a sala llena, ayer sala llena de etaria en el círculo, y vos decís, pero martes, jueves, y vos decís... Así, ¿viste? Y pasaba por los restaurantes cuando habías estado, nacido, y vos decís, ¿qué pasó acá? Y me hace acordar un poco, no sé si la viste la serie de Walking Dead... Sí, un poquito, temporada 1. Bueno, te faltan como once temoradas, pero sobre el final, que empiezan a florecer otra vez las plantas, y la gente se empieza a reencontrar otra vez con la naturaleza, es como un reencontrarse otra vez con el mundo, y decir, puta, mirá la cantidad de cosas que tenemos interesantes para disfrutar, y no las estábamos disfrutando por la celeridad de la misma vida o del laburo. Sí, yo creo que está bueno. Después también está bueno olvidarse, y que la normalidad, en algún momento, viste, es como... Hay que valorar la salud, sí, hay que valorarla, pero tampoco hay que estar pendiente de todo eso. Pero hoy valoro esa primavera, lo que hablábamos recién, lo devuelven a aparecer las flores, aunque estemos en otoño. Pero sí, sí, creo que está bien, creo que está muy bien. Me parece que es como decir, aunque no es todo este terminado, aunque tenemos el virus, aunque los problemas siguen, pero es decir, che, estamos... Hay la herida, hay espacio para estar contentos, hay espacio para reírnos, para agarrar la guitarra, hay espacio para abrir un vino, eso está buenísimo. Este 30 de abril llegás a Plataforma Lavardel, lindo lugar, hermoso lugar. ¿Qué te espera después del 30? ¿Con qué arrancamos más yo? Seguimos con funciones en el Paseo de la Plaza, creo que vamos a hacer semana por medio, en los sábados, acá en Calle Corrientes, con eso me tiene muy contento. Hay dos o tres puntos de la Argentina, no está fácil girar, y somos muchos, y la verdad que no me gusta ir con el show a media máquina, siento que es... Yo me siento mal cuando lo hago, así que no es fácil girar para nosotros, pero hay tres o cuatro puntos de la República Argentina que necesito volver, así que creo que vamos a tratar de hacer una gira de acá a vacaciones de invierno, por lo menos tener algún otro lugar. También me empiezo a escribir algo, que lo estoy medio pateando, pero no porque no quiera, sino porque me da... Es un desafío grande, así que arranco con una escritura de un proyecto para TV o plataforma, si se quiere. Estamos laburando muy a poquito, estamos encontrándonos, somos amigos, pero le estamos viendo a ver si empezamos a ponerle un poco de sentido a un nuevo show de Fede Sin Unique, estamos ahí como empezando a vernos sin compromiso a nada, pero está divertido eso, y la radio, que siempre está, y ser padre y pareja, que es también ahí un objetivo que tenemos para parte de toda esta recuperación de la alegría. Para eso no se puede guionar nada, ni para la pareja ni para ser padre, de eso, ¿verdad? Todo y... Sí, tal cual. ¿Vos sabés que me nombraste la radio varias veces en lo que va de la nota, y te veo en los ojos una satisfacción al decir radio como placentero? ¿Qué te despierta la radio? ¿Qué es para vos la radio? La radio fue como mi primer trabajo de los no trabajos, o sea, tuve un montón de laburos antes de empezar en radio, pero era muy chiquito, y yo estoy trabajando en radio, o viviendo de la radio, mejor o peor, desde los 23, tal vez, no recuerdo muy bien, 23 o 48, así que la radio, excepto algunos años en los que no hice radio, pero básicamente es de lo que yo viví, de lo que yo soy. Y ahora, con este nuevo proyecto, porque hemos cambiado de radio, estábamos en una radio y todo el proyecto radial se mudó a una nueva radio, y esta nueva Urbana Play a mí me dio una bucanada de oxígeno tremenda, no solo por el cambio de estudio, el cambio de aire, que cada tanto me viene bien, y fui muy feliz en la radio anterior, y estoy infinitamente agradecido, pero bueno, cambio de proyecto, a mí me volvió a enamorar, no solo con Vuelta y Media, que es el programa al que pertenezco hace un millón de años, sino con la radio en general, volví a escuchar la comisión de alegría, que cada tanto necesito un poco esos cambios yo, así que sí, vuelvo a estar enamorado casi, te diría, como los primeros años en los que hice radio. Bien. Pablo, está llegando nuevamente, lo vamos a repetir, este 30 de abril, Plataforma Labardén, con este inestable, ¿con qué show se encuentran los rosarinos y la gente de alrededores que te va a venir a ver seguramente? Bueno, la verdad que es un show con el que estoy muy contento, me parece que es un show muy divertido, creo que estoy todo el tiempo apuntando a aquella carcajada, y creo que el show ya lo logra, ya está en un caballito de batalla que avanza y lo logra. Me parece que toda esta cosa multifacética que le puse, que sentía la necesidad de ponerla, que es la música en vivo, la pantalla, PowerPoint y videoclips y un montón de otras cosas, y meterme con alguna narración y escaparme un poquitito de a minutos del stand-up y después volver, creo que se termina transformando en algo que a mí me gusta mucho, que es llevar a los espectadores y espectadoras por todos lados, y todas las emociones que yo pueda brindar, y cuanto más disímiles sean unas de otras, me gusta mucho, y creo que fue el objetivo inestable, de pasearte emocionalmente por todo, y creo que lo estamos logrando. Lo digo con humildad, pero también con un montón de orgullo, porque estoy muy contento con el show que estamos haciendo, creo que es muy divertido, y creo que emociona, no es que va a un punto de una fibra y que te pones a llorar y te tiras al piso, y sentís que descubriste la vida nuevamente, pero me parece que en algún punto hay una conexión de esto de, viste, todas estas cosas que a mí también me pasan y está buenísimo, creo que eso es hoy inestable y estoy recontento con que haberlo logrado. Para terminar, antes de agradecerte, te invito a que invites a la gente a que se llegue a este 30. Los espero en un teatro hermoso, miren a quién se los estoy diciendo, lo conocen, Plataforma Labardén, uno de los lugares más lindos para hacer teatro, para hacer comedia, los espero, les prometo que cada vez que subo al escenario, dejo la vida para que ustedes la pasen del carajo durante una hora y media, ese es mi compromiso, y si no lo logro, a la salida, cuando salgo a saludar, me agarran a trompadas. Pablo, de más está decirte, muchas gracias, cada vez que hablo con vos me llevo una enseñanza nueva, me haces reír mucho, sos un laburante de época, de los que prácticamente ya no hay, y le pones mucho corazón a lo que haces. Nos vemos el 30 seguramente ahí en Plataforma. Muchísimas gracias por que me da siempre este espacio, Muchísimas gracias a vos, y a todos quienes te escuchen y te vean, y los espero a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos, un abrazo. Chau chau. Un abrazo grande.